¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que se oiga mejor el volumen. No sé qué es lo que hago, pero bueno, ahora después lo probaré y yo lo estoy escuchando y normalmente lo escucho bien, pero dice algún compañero vuestro que grabamos con volumen bajo. Bien, vamos a analizar las FANG, ya que hemos hablado de ellas. Aquí tenemos la primera Apple de la bajada que se pegó aquí en el mes de marzo. Empezó a subir y aquí ha trazado un canal alcista. Bien, aquí puedo hacer un exceso y ahí se mantiene el precio de la cotización por encima. Sin ningún problema, sin nada de nada, todavía le queda para llegar a la zona de sobrecompra que le he pintado aquí la rayita. Bien, es verdad, bien, es verdad que esta subida la ha hecho con una pequeña divergencia alcista. Es decir, esto aquí, estos máximos estaban aquí aproximadamente. Estos están un poco más arriba y sin embargo ahí no. Tenemos en el hilo que no. Tenemos en el estocástico que no. Y tenemos el RSI que tampoco. Es decir, está marcando divergencias bajistas. Pero bueno, divergencias bajistas en diario pocos son. Vamos a ponerlos si acaso en semanal a ver qué nos dice. En semanal sí, pero nada, prácticamente nada. Aquí tenemos este cruzal alza, un poco de sobrecompra, pero manos fuertes están todas, manos fuertes, débiles y sus primos hermanos están todos dentro. Con lo cual, pues, nada que decir. En contra de, más bien todo favorable. Yo os he puesto que el que más sabe de esto, el que lo ha demostrado, pues, un hombre tiene 82 años y lleva en esto, pues, toda la vida. Quiere decirse que algo sabrá el Warren Buffett, ¿no? Y el total del 43% de su cartera está compuesta por esta acción. Quiere decir que él se morirá y cree que el futuro está en esta acción. Vamos a ver, tiene Amazon, tiene tal, tiene Coca-Cola, tiene AT&T, tiene yo que sé. Tiene de todo en su cartera, porque si miramos el fondo, que un día os lo pondré, os pondré la composición del fondo de Warren Buffett, de la empresa, y os lo pondré. Pero el 43% de la totalidad de su fortuna, de su fondo, de su empresa de inversión, lo tiene en acciones de Apple. Por tanto, señores, algo sabe este hombre. Eso sí que os lo puedo decir. Sabe un montón. Aquí tenemos Amazon, ¿vale? Sigue para arriba en 3.000. Hace nada que lo estábamos viendo aquí en 2.500. Pero ya está en 3.043. Pequeña divergencia. Bajista, sobrecomprada, es posible que haga por igual que hizo aquí. Una mierda de rectificación y después vuelva a subir. Chicos, es que estas no tienen fin. Es que aquí, vuelvo a decir, está hecha una fiera, otra acción que es brutal. Como bien comentaba Juan Pablo el otro día, si se produce un confinamiento tal o un cual, pues a por ella. Estas son acciones que es una pena no tener en cartera de medio o largo plazo, porque es que son fabulosas. Está clarísimo. Bien, es verdad, como le comentaba el otro día, es que yo antes me movía mucho por el PER, es decir, el Price Erwin Ratio, beneficio por acción. Y ahora están cotizando a 45 años de beneficios. Me parece excesivo. Que es una buena empresa, que es el futuro, por supuesto, el presente ya lo es. Y que es el futuro también, que está reinvirtiendo beneficios, lo cual no quiere decir que no los dé previamente, los tiene que dar para después poderlos reinvertir. Que los da. Y que está reinvirtiendo perfecto. Pero lo que no puede ser es que una empresa, si crece un 15%, pueda estar a 45 años de beneficios. Está cotizando ahora los beneficios de los próximos 45 años. Me parece excesivo, sinceramente. Yo no lo he visto, ni, vamos, supongo que no lo volveré a ver. Pero, si una empresa, como os digo, la valoración siempre es la misma. Este año ha crecido un 15% o un 20%. Sus ventas han aumentado tanto. Los beneficios tanto. Y el precio de la acción, en concordancia con eso, ha subido. ¿Quieres un poco más? Vale. Pero para 45 años, sinceramente. Los PERs superiores a 16, 17, están supervalorados. 45, pues están tres veces supervalorados. Con todo lo que he dicho antes de las valoraciones, no quiero decir esto, que esta empresa no vaya a seguir siendo una empresa fulminante. Lo es. Esta, pues igual, un poco más debilucha, como veis. Es decir, la gente a Google lo ha dejado un poco de lado. Y lo que pretenden, o sea, lo que se están centrando dentro de las fangestas famosas, pues hay tres, cuatro, y el resto va un poco más atrasada. Lo cual no quiere decir que no vaya bien. Aquí la tenemos, pero todavía no han llegado a sus máximos históricos. Los otros las han superado, vamos. Pues no veas si han superado. Con una barbaridad. Esta está un poco más flojita. Por lo tanto, yo si tuviera que invertir, en principio, de las tres que he visto, tengo dos ya claras. Otra que alcanzó máximos rápidamente, pero que le está costando. ¿Vale? Le está costando y estamos en las mismas que las anteriores. Tenemos divergencias bajistas. No está en sobrecompra, pero ahí está luchando por romperlos. No hay manera de romper otra vez los máximos históricos. Le está costando. Tenemos, ya os digo, divergencias bajistas. Facebook. Esta es Facebook. ¿Vale? Con lo cual, pues, seguimos con las otras dos. Es decir, ¿son buenas todas? Por supuesto. Que pegarán el rebutón y que esta empresa está invirtiendo y haciendo y tal y cual. Y ahora quiere sacar un montón de cosas y quiere cargarse a Visa y a Mastercard y a todas. Y a hacer, ha sacado, ya sacó su criptomoneda. Ya, ahora quiere sacar su propia tarjeta. Hacer pagos de crédito a través de WhatsApp. Es decir, es una empresa que tiene mucho desarrollo y que puede ir muy para adelante. Pero, en comparación con las otras dos, seguimos apostando por Apple y Amazon. Otra gran estrella. Microsoft. Otra empresa que también, ya tenemos tres. Como no podemos tenerlo todo, pues no tenemos dinero para todas. Yo vengo a pintar rayitas de abajo y abajo. Una mierda. Para arriba, para arriba, para arriba y para arriba. Es decir, aquí todo el dinero está yendo ahí. Está yendo a estas empresas y, sinceramente, no sabemos. Vamos a ver. Están en buruja. Están muy sobrevaloradas sobre los valores de empresa que tienen actualmente. Pero, claro, ante buscarse otra que es tan fatal, pues me voy a estas que son las mejores, evidentemente. Si alguna fuera a bajar, pues lo normal y lo corriente es que entráramos ahí. Pero es que bajar, sí. Es decir, todas las burbujas se deshinchan. En el 2000 teníamos la misma historia y al final cayeron todas un 50%. No creo que sea el caso de estas empresas, evidentemente. Pero cualquier corrección va a ser aprovechada por todo el mundo para comprar y los máximos se los va a cepillar en nada. Si llegara esta empresa a 175, madre de Dios. Y a 190 me parece un buen precio. O sea que a tener en cuenta. Apple, Amazon, Microsoft. Otra que también va. Esta estuvo lateralizando y ha roto el lateral. Lo normal, pues, como siempre hacemos, 457 a 400. Son 57 puntos para arriba. Por lo tanto, hasta 540 podemos verla en 540 perfectamente. De todas maneras, vuelvo a repetirlo. Igual que están haciendo todas. Divergencia bajista en estos nuevos máximos. ¿Vale? Es decir, divergencias para los que no estáis puestos. Es que desde un máximo al otro el precio ha subido. Los indicadores no lo han hecho. Con lo cual presenta una divergente entre los indicadores y el precio. Bien, Netflix no va mal. Yo no sería mi candidata. Es decir, teniendo las otras tres, pues, ya tengo bastante. Con esta, pues, vale. Otra impresión de inteligencia artificial. Envidia, Navidia, como la queráis llamar. ¿Vale? Esta también. Bueno, más flojita que las anteriores, pero bueno, más flojita, entendamos, ¿no? Más flojita quiere decirse que desde la bajada que fue a 181 está en 405. Pues, no sé, las Penny igual te lo dan en un día y estas tienes que tardar tres meses en recoger. Pero sinceramente veo más solidez en esto que en las otras. Yo, esta es otra que tendría muy en cuenta. Porque si queremos conducir algún día un automóvil de esos que van a ser autónomos, etcétera, etcétera, van a estar todos guiados por software de esta empresa. Independientemente de otras muchas cosas, ¿no? Porque estos no solamente se dedican a eso. Esta empresa también tiene mucha fortaleza detrás de ella, ¿eh? Así que podemos poner esa... Yo que a Facebook le tengo manía, ¿sabéis? Si no lo sabéis ya os lo digo. A mí me queda muy gordo su jefe. Lo demás, la empresa por supuesto, buenísima. Entonces, yo Facebook me la dejo fuera. Google, pues también me la dejo fuera. Que es mi amigo Paco. Paco Pepe le encanta Google. Y cada vez que entra, además le gana dinero. Con lo cual, pues me alegro mucho. Pero yo a mí me gusta Apple, me gusta Amazon. Y me gusta Microsoft. Yo esas tres empresas las tendría, pero ya. Y si corrigen y el mercado... Algún día, algún día le diera por corregir, señores míos, tenerlas en cuenta. Dejáis ahí vuestro dinero entre esas. Y un poquito, me metamos en el oro y a vivir que son dos días. Y podemos aquí discutir del sexo de los ángeles y de lo que queráis. Pero el dinerito en esas empresas siempre va a estar muy bien resguérdidas. Os voy a añadir, además, aquí las mineras de oro. Porque siempre es de interés el llevarlas. Este es el ETF de mineras de oro. Aquí tampoco podemos invertir, como estamos comentando Pedro y yo en el WhatsApp. Pero sí podemos entrar en empresas de minería. Individuales, claro está. Habría que escogerlas. Si alguien está interesado, me lo dice, que le doy una lista bastante decente de empresas mineras. Las estudiamos y vemos cuáles pueden ser las mejores para invertir. Yo varias semanas llevo diciendo que por estacionalidad y por demás creía que el oro iba a corregir. No lo he hecho. En más, ha roto los 1.800. Y esto puede ser dos cosas. O bien que pegan la subida, superan los 1.800 como diciendo ya me voy al 2.000. y se vienen para abajo y dejan a todo el mundo ahí cogido o por el contrario va a continuar. Esto hay que ser así de claro. Yo pensaba que por estacionalidad normalmente el oro en esta época solía bajar. No es el caso. El dólar se está debilitando. Ahora veremos el dólar índex. Pero aquí ya veis que acaba de romper la resistencia que tenía desde mayo de 2020. Llegó a estos máximos, hizo una corrección. El 23.60. A mí me parece poca corrección. Y ahora lo vemos que está, pues si trazamos por aquí más o menos, está en zona de sobrecompra. Aquí hay zona de sobrecompra. Pequeña divergencia artista en lo que es el estocástico en esta última subida. Y aquí las manos fuertes se han alargado. Quiere decirse que aquí quedan nada más que manos débiles. Chicos, no os puedo decir más. Yo pensaba, y así lo dije en su momento, es más, yo no he comprado oro todavía esperando esa famosa corrección que yo anunciaba. Ya sabéis que ahora me tenéis que tomar como opinión contraria. Lo que yo diga, vender. Si digo comprar, vendéis. Si digo vender, compráis. Porque es que no pego una, sinceramente. Algún he acertado. Y además me aplaudo yo solo cuando lo hago. Las mineras de oro, tenerlas en cuenta. Este índice no lo hemos mostrado casi nunca. Casi nunca, por no decir nunca. Este es el Russell. El Russell 2000. Después del Standard & Poor's 500, este es de las medianas, pequeñas empresas. 2000 empresas tiene este índice nada más. Bien, veréis que llegó al 76,40 y de ahí no ha podido pasar. Después bajó por debajo de la media de 200 y no la ha podido superar. Si en algún sitio hay que meternos bajistas es en empresas que pertenezcan a este índice porque son las más flojas, las más cercanas a la economía real americana que está como está. ¿Vale? Por lo tanto, las primeras que deben de caer antes que las gordas son estas. Debemos de seguir este índice. Si este índice bajara, aquí lo vemos que está lateral, pues ya lleva lateral, pues empezó el lateral prácticamente aquí. El 28 de mayo, o sea, ya mes y medio ahí que pegó una subidita y pon, 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 para abajo. De romper esta zona de aquí, los 1.325, una cosa así, lo podemos ver en niveles de aquí abajo, sobre los 1.150 aproximadamente. Y ahí es donde puede haber un buen caudal de empresas para ponerse bajistas. No intentemos cogernos las gordas como bajistas porque las gordas, cada corrección que hagan, va a ser para entrar al saco, todo el mundo en ellas. Lo cual, pues, también os diría, si hicieran una corrección, no entréis a la primera, porque, lógicamente, ahí cuando se tire todo el mundo, le pegarán otro segundo bajón para eliminarlos, y a la tercera, o a la segunda, digamos así, es cuando irían para arriba. Siempre ha ocurrido así, igual ahora tampoco, ¿no? Pero bueno, ya uno, de verdad, duda de sus principios, que no debía ser así. Sigo pensando que esto va a corregir y empezará, como siempre, a corregir por las pequeñas. Cada vez que un mercado va a caer, empieza cayendo con las pequeñas y después vienen las gordas. Y al revés, cuando va a subir, empiezan las gordas primero las pequeñas, después. Eso, eso es historia, no es que me lo invente yo, eso es historia de toda la vida. Pero toda la vida no son los momentos actuales que estamos viviendo, evidentemente. Y por último, os voy a decir una empresita que yo llevaba siguiendo hace tiempo, tuvo sus más y sus menos, que es una empresa relativamente joven. Aquí veis toda su historia en diario, ¿vale? Es decir, que empezó, pues, creo que en 2019, a ver, sí, en mayo de 2019. O sea, lleva prácticamente un año y algo. Empezó con mucha fuerza, llegó a tocar unos máximos, después bajó, volvió a pegar una subida y aquí ya en marzo pues bajó, igual que bajan todas, pero se ha recuperado de los máximos de aquí. Bien, es verdad que está haciendo una figura, un lateral. Esta empresa se dedica a hacer carne sin colesterol, etcétera, etcétera. Es una empresa muy típica americana y yo como tal la empecé a seguir, ¿vale? Y, bien, vamos a ver si nos da oportunidad de compra porque realmente, veis, son empresitas que, dices, pues, realmente no tiene, no tiene mucha chicha, ¿verdad? Pues mira, mucha chicha, vamos a ver, el pillón este de las narices, aquí está, por 1.500, a ver, 1.500, 10.000 dólares mueve todos los días, o sea que, va, y aquí nos estamos peleando por empresitas del 3 al 4, y esta empresa, pues, tiene una capitalización bastante importante y es, ya les digo, la empresa típica americana de los snobs americanos que no quieren colesteroles, no quieren gaitas y no quieren matar animales y no tienen tal, yo la vi y dije, bueno, pues, la seguiremos si no pierde estos soportes de aquí, es decir, mientras esté por ahí encima, pues, podríamos ver, y si bajara aquí a su media de 200, una visitita por aquí y se diera la vuelta, sería para, para seguirla, simplemente es una indicación, yo la sigo, si ocurre algo con ella, no os preocupéis que ya os aviso, bien, y con esto ya no os mareo más por hoy, ya todos los días os voy dando un toquecito de esto, de lo otro, para teneros un poco animados, por favor, si tenéis alguna sugerencia que hacerme, oye, ¿por qué no me miras esto, lo otro, qué te parece, he oído qué, pues, con gusto, eh, me dais tema y yo, sabéis que me va la marcha, venga, un abrazo para todos y un besito para mis niñas.